Música Promediando el año, los empresarios, los comerciantes, los referentes gremiales están pensando en el pago del medio aguinaldo, pero estamos en tiempo de pandemia. ¿Es posible esto? Además, con el coronavirus y con la cuarentena extendida en algunas localidades de la provincia del Chubut, en un contexto económico ciertamente duro, ¿cuántos locales han cerrado? ¿Esos locales que cerraron van a volver a abrir en algún momento? Sobre estos temas, Red 43 dialogó con Alfredo Vélez, el secretario general del SEC, del Sindicato de Empleados de Comercio. Le pregunto por Esquel, ¿cuál es la realidad, la foto del panorama mercantil en la ciudad de Esquel? Y es como todo, ha sido castigada la economía, una pandemia que ha penetrado fuerte en el sector de comercio, como la construcción, y en Esquel principalmente que tenía el anexo del turismo, gastronomía. Son sindicatos que hemos caído duramente en una realidad que tratar de, primero, hacernos entender cómo defender la economía en una pandemia tan difícil y tan prolongada que se está haciendo. Yo creo que a partir de eso, cada dirigente está estableciendo pautas de trabajo que hagan entender esa mano que estamos pidiendo extendida del Gobierno Nacional para solucionar problemas del sector nuestro, que principalmente del sector comercial. Esa mano que viene a través de algún subsidio, un crédito blando, el ATP, los aportes para las empresas, pero no alcanza. No, no, no. Yo creo que están haciendo los esfuerzos todos los dirigentes en el político. Ayer cuando hablábamos con sectores, yo hacía tantos años que no me sentaba a charlar con gente de gastronomía, hotelería, el rubro comercio por razones laborales, estamos permanentes y estamos todos en esa situación, mirando que si no tiene una mano que supere estos servicios que se están dando hoy, vamos a entrar en una ciudad, en un valle inferior, que los cierres van a ser cierres definitivos, como estamos viendo en el Parque Industrial Liviano, el Parque Industrial Textil, Comercio. Nosotros, la explicación que damos y el trabajo que estamos haciendo en conjunto y desde ayer con todos los sectores como una multisectorial es para que el Gobierno Nacional entienda, entienda que si se cae un comercio, se están cayendo los servicios, se va a caer la ciudad. Trelevo es mucho de servicio, es una ciudad plenamente de servicio. Puerto Madryn, con el turismo, creo que merece una atención extrema, merece una atención diferencial que le estoy pidiendo al Gobierno Nacional y que en esto va a ser, creo que vamos a terminar un petitorio en estos días con los intendentes del Valle, legisladores nacionales y todo el sector empresario que va a acompañar una propuesta para ver si nos hacemos escuchar en Buenos Aires. ¿Qué plantea esa iniciativa? Una suerte de shock para una ciudad con una desocupación realmente muy alta, con un panorama muy complejo por la pandemia y pensando en lo que se viene después de la pandemia. Pero específicamente, ¿qué acciones piensa que se podrían motorizar desde Nación para revertir esta situación? Nosotros esperamos que se entienda bien que el efecto pandemia y post-pandemia es cuando tenemos unos números en la mano registrados que tenés una ciudad, una región donde 12, 14% de desempleo son índices muy altos en un marco nacional. Si tenemos un desempleo más alto del país, pobreza más alta del país, yo creo que merece una atención diferencial. Y en eso hemos planteado cuatro o cinco objetivos que hacen a una necesidad, como plan de viviendas, terminar el hospital, algunas rutas, que hacen reactivar la economía muy rápido. Lo hablábamos con gente de la UOCRA, con gente de los textiles, que si el Gobierno Nacional nos acompaña con algunas medidas que terminemos un año restableciendo un poco la economía, yo creo que vamos a poder superar esta cadena. En el caso contrario, vamos a ver esto del día a día por goteo. Cada día 5 o 6 comercios que se cierran, 10, 15 empleados que dejan de su puesto de trabajo, que no cobran. Hoy recordemos que en la ciudad, en nuestro sector, simplemente hay 1.200 a 1.500 trabajadores que están cobrando el 75% de un sueldo. Si el Estado deja de pagar eso, fíjense el desastre que podría hacer una ciudad. Por eso tratamos de ver con cuál sería la solución. Independientemente de las tareas políticas que se hacen desde provincia, el sector empresario, comerciante, que a nosotros nos ayuda y nos acompaña, porque ellos tampoco quieren tener su comercio cerrado. Porque dice, comercio que se cierra, comercio que no se va a abrir. Y va a costar mucho esta reactivación. Y la hemos vivido en el 90. Entonces, tratamos de hacer un trabajo en conjunto y que nos entienda. Y hemos valorado toda la actitud del empresariado, del sector político, para establecer una carpeta en común. Cada dirigente tiene que tener unas pautas, de decir, Traleo, Raus, Enel Valle, Puerto Madryn, Chubut. ¿Cómo estamos hoy? Mostrarle al funcionario nacional que cómo estamos. No puede haber una medida nacional que no se entienda decir en una ciudad que se está cayendo. Por esto son los números. Lo tenemos en los números, lo tenemos en el día a día. Entonces, en esto es mucho más que la pandemia. Queremos prevenir algunos casos que se van a dar, cómo va a ser el parque industrial. El parque industrial sabemos lo que está sucediendo y cómo va a terminar el parque industrial. Pero no queremos que termine así el comercio, una ciudad tan importante como es la segunda en la provincia de Chubut, como es Traleo. Con buenas perspectivas esta reunión de políticos, de referentes comerciales, productivos, empresariales, gremiales, los legisladores nacionales que representan los intereses de la provincia, ve que esta puede ser la oportunidad de dejar de lado rispideces, mezquindades políticas e ir con un planteo, no un reclamo, sino un planteo firme en Nación. Uno trabaja, me gusta hacer gestiones y soy de una raza de gestión y creo en mi gobierno nacional. Por eso, cuando me preguntaban, yo estoy en una ciudad, en una provincia que el gobierno nacional sacó el 75% de los votos y yo creo que merecemos la atención. Hay un hospital que todavía está en un 30 o un 40% de su construcción. Tenemos una pandemia que no hay terapia intensiva. Creemos que un hospital regional es el momento oportuno en esto de visibilizar y empezarlo a construir. Ayer nos decía la gente de construcción que si se reactiva la obra del hospital regional tendríamos más de 500 trabajadores de la UOCRA trabajando todo el día. Eso, más algunos planes de vivienda que están para la firma del gobierno nacional, con estos dos pasos ya se reactivaría la economía para la región, hasta Rawson y Puerto Madre inclusive, porque hay rutas que intercambian, trabajadores que trabajan en Madrid, que viven en Treleo, que trabajan en Treleo, viven en Madrid. Esto es lo que queremos nosotros, gestionar para que el gobierno nacional nos entienda en estos números y dónde está la ciudad. Nunca, hace muchos años que no tiene tanta pobreza. Nos decían que hay 5.000, 8.000 viandas todos los días en la municipalidad. Y uno cuando dice, la vianda no nos va a solucionar nada, es porque son diferentes atenciones lo que está sucediendo. Esa pobreza que tenemos que atender en la comida, en la salud, tenemos que trabajar y gestionar para terminar con esa pobreza. ¿Y cómo terminamos el pobreza? Reactivando la economía. Y si no reactivamos la economía, esto va a suceder en tiempos no muy lejanos. Acá nomás, una vez que termine la pandemia, van a seguir cerrando los comercios. Y después nos van a preguntar si la pandemia ya se fue, pero la pobreza quedó. Entonces tratamos que nos entiendan y que nos escuchen el gobierno nacional. Cuando tengo los números en Puerto Madryn, en Rawson, que ha sido también una de las ciudades más afectadas en el comercio, decir cerrar 50, 40 comercios en Rawson, 50 en el último vez en Puerto Madryn, entre Leo 70, 80, son puestos de trabajo para nosotros. Si bien uno lo va contabilizando, tratamos de decir el por qué cerró. Y bueno, es cuando nos encontramos con esta situación. Hay comercios que no han abierto en los 90 días de pandemia y hay comercios que sí han abierto, pero no hay ventas. No hay suficientes ventas para la cantidad de trabajadores que tiene. Entonces nos estamos encontrando con una economía que está cerrando el comercio también de aquellos que han abierto. Aún abriendo, flexibilizando un poco, algunas horas. Y además vemos que en distintas ciudades está permitido circular con el DNI, pero hay poca gente y esa poca gente no tiene dinero como para entrar a un comercio, ¿no es cierto? Digan, el otro día me reuní porque es un gremio grande, siempre estuvo en estas estructuras hablar de momentos, no mucho, del año pasado hablar de 6.000, 7.000 trabajadores. El otro día nos reuníamos con gente del shopping donde tenés 300 trabajadores y lo están haciendo funcionar con 120. Entonces gente que no está por las razones de la resolución nacional o comercios que no han abierto con todo el personal. ¿Y esa gente dónde va? En ese shopping puedo tener, de la tendencia de seguir existiendo estas cifras y estas ventas mínimas que se están dando y voy a tener arriba de 200 despidos en el shopping a fin de año. Por eso creo, entiendo, interpreto que debe ser ahora el momento justo de decirle a nivel nacional, al señor presidente, a los ministros, miremos la ciudad, miremos la región. Hay otros aportes que lo hizo los empresarios, como el tema del sector comerciante que dice son muy altos los costos en el combustible, en el gasto de la trazabilidad, en el gasto de fletes. Fijémonos a ver qué beneficio podemos traer de Nación. Porque acá trabajamos la primera parte de la pandemia con el tema de energía, trabajamos con el tema de los aportes de los impuestos municipales. Todo eso creo que entre nosotros hemos estado haciendo el mayor esfuerzo posible. Ahora me parece que ese esfuerzo le toca a Nación. Cómo lo trasladamos, cómo lo llevamos y cuáles cosas estamos pidiendo que son lógicas y es el momento ahora de plantearlo. Por último, Alfredo, como referente gremial, paralelamente a esta situación de cierre de comercios, limitaciones en el pago de los sueldos y demás, el costo de vida aumenta, la inflación no se detiene, es el tiempo del medio aguinaldo. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde el gremio y cómo piensa que llega a este promedio de año el sector mercantil en la provincia del Chubut para afrontar estos compromisos, no es cierto? Sí, ha sido creo que de los últimos 20 años el peor. Son un semestre que cuando uno habla con el comercio tradicional, dice no puedo pagar junio, no podemos hablar ni del aguinaldo. Yo creo que el tema salarial, muchos esfuerzos están haciendo trabajadores porque a veces le piden un esfuerzo al trabajador privado, el trabajador privado que tiene que alquilar, el trabajador privado que tiene familias y que le han reducido su salario. Estas circunstancias estoy trabajándolo y peleando en el día a día. Hay supermercados que vendieron muy bien, ferreterías, corralones que están vendiendo muy bien y en eso sí exigimos el 100%, hemos conseguido algunos vales de producción y el aguinaldo del 100% cobrarlo. Pero en otros lugares nos tenemos que sentar con comerciantes que dicen no vendí para sacar el alquiler o no vendí para pagar los aportes. Entonces son diferentes discusiones que este gremio y en el diálogo vamos hablando con el trabajador y ser flexible sobre una realidad que interpretamos y tratamos de coheccionar con los trabajadores. Gracias.